Ya hablábamos un poco de la presencia, la omnipresencia, el tema del Mundial de Fútbol y todo esto. Y hoy es como un día de resaca un poquito, ¿no? Y probablemente estas semanas van a ser unas semanas de resaca social, sobre todo. Resaca en el sentido de cuando uno tiene una gran fiesta, un gran festejo y el día siguiente queda todo como el eco de lo que pasó. Y también la dificultad de volver a conectarse con lo que es la vida cotidiana, ¿no? Y quería comentarles un poco eso, ¿no? Que estuve viendo bastante hoy a la mañana publicaciones que a veces sigo, miro un poquito, veo cómo está el panorama. Y estaba viendo una gran dualidad donde mucha gente que está en el mundo de la espiritualidad reniega del Mundial de Fútbol. Muchos que no son argentinos, pero otros que sí son argentinos. Y poniendo el foco en todas las cosas que genera, ¿no? Un evento deportivo organizado por gente que no es santa, más bien, ¿no? Que digamos, los capos de la FIFA, los presidentes de las federaciones de fútbol, los presidentes de los clubes de fútbol, no son gente muy santa. Pero son gente que está en el medio de la pasión y el deporte mismo, el fútbol, ¿no? Que lo podríamos conectar en algún punto como una especie de arte deportivo, ¿no? Que para mí lo es, es como una cosa así. Bueno, es tan largo de hablar esto, pero hasta ahí vamos a quedarnos. Entonces, lo que genera estéticamente el fútbol, plásticamente el fútbol, inspiracionalmente el fútbol, lo que genera el hecho de poder alcanzar ciertas metas y todo lo que hay detrás de eso cada vez, y la pasión de la gente, hay mucha energía, mucha, 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 mucha energía. Y en el medio de todo eso hay mucha gente alimentándose de eso, ¿no? Manipulando, haciendo negocios, generando todo el gran evento también para que todo esto siga existiendo. Entonces, ahí se genera una gran confusión, porque depende de dónde te pongas, está todo mal o está todo bien, ¿no? O está todo muy mal o ya está todo muy bien. Entonces, todo esto genera como una gran convulsión y de alguna manera también eleva la dualidad, ¿no? La dualidad que es un poco lo que venimos a sanar y a terminar de integrar en esa época, en la transición entre la era de Pisces, que comenzó en el año cero más o menos de nuestra era, digamos, hasta el 2012 más o menos, o dos mil y pico, que se vienen como cerrando portales, ¿no? Para cambiar la energía por una cuestión también planetaria y cósmica de la posición del planeta, los sistemas solares y todo eso, como ya lo dijimos otras veces, cambia nuestra influencia y nuestra posición en la galaxia. Entonces, la energía cambia, está cambiando por razones que no son solo las humanas. Las humanas, más bien, yo creo que responden a todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, dentro de este contexto hay un montón de gente trabajando en la espiritualidad, creyendo que además hay que remar y trabajar y construir. Y hay gente que va reaccionando a lo que va pasando, ¿no? Que es la masa. En general, todos, siempre, en cada época, la mayoría, lo que llamamos la masa, responde también a una energía. Bueno, y esto genera posturas intelectuales, espirituales, filosóficas, religiosas, que en esta época, en eventos como estos, evidentemente, no pasan advertidos, ¿no? Y lo que genera es mucha pasión, por un lado, y también, por otro lado, genera mucha euforia, ¿no? Entonces, lo que quería, finalmente, arribar era al concepto de la euforia y de la pasión, que son dos cosas que se han puesto como le manifiesto en este tiempo, y también la oposición a eso, ¿no? Cuando, en la vida personal, nosotros, si viviéramos permanentemente en estado de euforia, lo más probable es que nos volviéramos bipolares. Si alguien tiene algún pariente o está luchando con la bipolaridad permanentemente, sabrá de lo que hablo. La bipolaridad es, justamente, no tener término medio, ¿no? Pasar de la euforia a la depresión. Euforia, depresión, euforia, depresión. Entonces, cuando uno está contento o alegre por algo, por ejemplo, vamos a poner el caso del Mundial de Fútbol, me alegro por lo que pasa, pero en un momento, como yo no tengo resueltas cosas internas mías, esa alegría se transforma en euforia, ¿no? Me voy de viaje, se me va el... Me voy de rango, digamos, y entonces me quedo instalado en un lugar extremo. Euforia es un extremo. Entonces, lo que vimos ayer, a nivel social, es euforia. ¿Por qué? Porque no tenemos resueltas otras cosas antes y la alegría se transforma en euforia. No puedo creer estar contento, no puedo creer que haya tanta alegría, no puedo creer que yo sea parte de una alegría colectiva y me vuelvo a euforia, porque quiero eso, que solo eso, solo eso. Y solo eso no existe, porque la alegría y la euforia tienen que ver con un centro, con un punto de referencia que es el centro. Si yo no tengo el centro, claro, no sé dónde está el centro, me voy a la euforia y después cuando vuelvo puedo pasar directamente a la depresión porque ni me acuerdo dónde tenía que volver. Entonces, inevitablemente, se termina la fiesta, todos se van a su casa, los jugadores de fútbol se van a su casa, el obelisco queda vacío y la gente necesita bajar, pero como no me acuerdo dónde empecé, sigo bajando. Y vuelvo y toco fondo y empiezo a subir. Esta bipolaridad es muy típica de cuando yo no tengo resuelto en mi interior mis cosas, cuando no trabajo y no encuentro mi centro, que es lo que hacemos aquí. Una de las cosas que hacemos en la práctica de yoga es encontrar nuestro centro, cada uno, ustedes, con el tiempo, lo que van haciendo es encontrando el centro. Entonces, es más difícil que uno pierda los papeles, que uno se le vaya de viaje el rango y pase a la euforia y de la euforia a la depresión. Entonces, si yo practico yoga, por ejemplo, y otras cosas, meditación, etc., hago terapia, hago terapias, es mucho más probable que yo sepa de dónde salir y no me voy a ir tan lejos porque no necesito irme tan lejos, porque no me voy a aferrar a la alegría. Estoy contento, estoy alegre y vuelvo tranquilo. En cambio, lo que está pasando y lo que pasó en estos días es la euforia, nos vamos de viaje. Y lo mismo pasa con la pasión. Si yo voy de la euforia a la depresión, voy también de la pasión a la frustración. Entonces, me apasiono con algo, creo que eso es lo más importante del mundo. El entorno me alienta a que yo haga algo desde un lugar apasionado y todo es pasión, 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 pasión. Y cuando se termina ese objeto sobre el que yo ubicaba mi pasión, encuentro que no conseguí nada que se parezca a esa pasión y entonces empiezo a volver. Como no tengo mi centro y no sé de dónde voy, paso de la pasión a la frustración. Y esto lo que genera muchas veces a nivel social cuando llego a la frustración es la reacción opuesta. Entonces, muchas veces ocurre que después de un hecho de tanta pasión, con tantas cosas sin resolver, volvemos y empezamos a generar otra vez eventos intensos para recuperar ese estado de pasión que se justifique de alguna manera. Obviamente, si todos tuviéramos, por ejemplo, a nivel social las cosas resueltas y a nivel interno también, también pasamos de la intensidad a poder regular esa intensidad. Yo puedo ser intenso por hacer las cosas con absoluto compromiso y poner todo de mí cuando lo hago. Foco, concentración. Estoy aquí y lo hago. Eso podría ser llamado pasión, pero no la pasión extrema que puede terminar en la muerte, como las grandes tragedias de Grecia o de la historia, de la literatura y de la vida real, los crímenes pasionales. Todo eso pasa por eso. Pasa porque una persona no sabe ni quién es, ni dónde está, ni cómo solucionar sus propias sensaciones y sus propias emociones y las busca en el otro, las busca en lo otro, hasta que muchas veces perdemos tanto el centro que terminamos, por ejemplo, en una posible muerte. Y a nivel social también eso puede terminar en algo igual. Entonces, lo que vi yo manifestándose en estos días es un poco eso. La pasión, esta locura que empieza a parecer fanática de cosas. Y bueno, y después volver. Entonces estaría bueno que tengamos más resueltas las cosas internas, personales y sociales y no estemos pasando por situaciones tan extremas a nivel pasión, a nivel exacerbación, de la alegría, hasta el punto que después tengamos que volver y pasar por la frustración y la depresión. Estaría bueno encontrar ese centro, hacernos construir todos los días eso para saber a dónde volver. Gracias por ver el video.